Esa firma tiene validez, porque eso es un contrato firmado con los gremios y las autoridades. Ese acuerdo tiene que ser cumplido. Ahora, se vence la fecha del 31 de diciembre y nosotros en enero estamos en la calle haciendo cumplir la parte retante. Se ponga la pila y se ponga los pantalones y sea irresponsable. Porque todavía faltan los cambios de designación que lo han ido posponiendo desde el mes de abril. La licenciada Nazaret ha dicho que los cambios de designación se iban a comenzar a hacer. Gracias por ver el video.